Aquí hay dos más ejemplos de combinación de términos similares dados una expresión. Aquí tenemos x cuadrado y más 3c cuadrado más 4x cuadrado, y recuerda como los términos tienen que tener la misma parte variable exacta, lo que significa que deben contener los mismos factores variables exactos. Analizando estos tres términos muy cercamente, aviso solo el primer plazo y el tercer plazo son como términos, porque son los únicos dos términos que contienen dos factores de x, y un factor de y estos son los únicos dos términos que podemos combinar. Y ahora sabemos que combinar como términos. Agregamos o reexplicamos los coeficientes o los números delante de las variables. Bien, x cuadrado y no parece tener un coeficiente, pero sí. Recuerda que multiplicar por un no cambia nada, por lo que podemos pensar en esto como 1x cuadrado y, so 1x cuadrado y más 4x cuadrado, y sería igual a 5x cuadrado y, y luego tenemos el más 3c cuadrado. Tenga cuidado con problemas como este, y asegúrese de que los términos tengan los mismos factores variables exactos. Para el segundo ejemplo, tenemos 7m, 4 más 2m más 9. Bien, el primer término tiene un factor de m, y también el tercer término, así que son términos. Aviso el segundo plazo y el cuarto plazo son constantes y las constantes también son términos, para que podemos combinar estos dos términos bien. Son 7m más 2m sería 5m, porque mirando a los coeficientes, menos 7 más 2x asiemens igual a menos 5, y la parte variable es la misma. Y entonces para menos 4 más 9, si necesitamos podemos pensar en menos 4 como más menos 4, y desde menos 4 más 9 sería más 5, tendríamos más 5. Así que estos dos ejemplos fueron un poco más involucrados. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video, donde tenemos distribución así como combinar como términos. Gracias. 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 Gracias.